¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una entrega más de Es Noticia Centroamérica aquí por su cadena centroamericana de noticias CB24. Estamos listos, ya preparados para llevarles a usted la información más importante en estos últimos días. Comenzamos así. Bueno, arrancamos contándoles que Costa Rica y Panamá son las naciones más pacíficas de América Central de acuerdo con el Índice de Paz Global 2017. Estos dos países también se ubican entre los más tranquilos de Latinoamérica, mientras que naciones europeas encabezan este listado en la orbe. La más reciente edición del Índice de Paz Global revela que en 2017 93 países mejoraron y 68 países empeoraron sus indicadores de paz. Esto quiere decir que en la última década el nivel global de paz se ha deteriorado en un 2,14%. En el caso específico de América Central, el estudio elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, cuya sede central está en Sydney, Australia, reveló que las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica siguen siendo las menos pacíficas de la región, en contraposición con Costa Rica y Panamá, que se encuentran entre los territorios más tranquilos del centro del continente. El informe que mide la paz global teniendo en cuenta tres grandes áreas, como el grado de seguridad en la sociedad, el alcance de conflictos domésticos o internacionales y el grado de militarización, mostró que Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá y Argentina son las naciones más pacíficas en Latinoamérica. El índice de paz global analizó a un total de 163 estados independientes y territorios, es decir, al 99,7% de la población mundial y concluyó que en el mundo Islandia, Nueva Zelanda, Portugal, Australia y Dinamarca son las naciones más pacíficas. La medición mostró que el empeoramiento en estos últimos 10 años se debe principalmente a los conflictos en Oriente Medio, las consecuentes muertes en los campos de batalla, el incremento del terrorismo y el flujo de refugiados. Esto explicaría que naciones como Somalia, Yemen, Sudán del Sur, Irak, Afganistán y Siria sean considerados como los territorios menos pacíficos del orbe. La medición mostró que el mayor incremento del impacto del terrorismo ha sucedido en los países más desarrollados. Las muertes por causa de violencia extremista en los países de la OCDE ha aumentado más de un 900% entre los años 2007 y 2016. Turquía, Francia, Estados Unidos y Bélgica han sido los más afectados. El índice de paz global concluyó que, aunque la paz global se ha deteriorado recientemente, los indicadores de militarización han mejorado de manera considerable en las últimas tres décadas. El descenso se ha producido por un desarme muy significativo en el mundo desarrollado y la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, y en la pasada semana también se anunció la entrada de Panamá en la lista negra de los paraísos fiscales de la Unión Europea. Analistas de este país advierten que la reputación y la competitividad de Panamá se verá seriamente golpeada. Ahora con la declaración de la Unión Europea que señala a Panamá como uno de los 17 paraísos fiscales del mundo, territorios que facilitan la evasión fiscal y que no imponen controles suficientes para evitar el lavado de dinero, a Panamá le será más cuesta arriba negociar con Europa. Panamá insiste en que la Unión Europea desconoce los compromisos alcanzados por el país en tiempo récord como la adopción del mecanismo de intercambio automático de información y la revisión paritaria abreviada o Fast Track promovidos por la OCDE. A pesar de estos esfuerzos de Panamá, según la Cancillería, el argumento que utilizó la Unión Europea para incluir a Panamá en su lista negra fue señalar que el régimen preferencial de Panamá es dañino y que el país no se comprometió de manera clara a enmendarlo o eliminarlo para finales del 2018. Analistas, gremios, empresarios y sociedad civil han rechazado la medida que consideran injusta y arbitraria. Si tú ves el listado, están incluidos países como Corea del Sur, pero excluyen países de la Unión Europea como Luxemburgo y otras jurisdicciones como Islamán que también tienen algunas consideraciones igual que Panamá o en algunos casos tienen regulaciones que le faltan de transparencia a diferencia de lo que nosotros hemos venido haciendo en los últimos tres años. Y tenemos un sistema financiero donde hemos creado también entes de supervisión adicionales como la superintendencia de entes no regulados y tenemos muchos esfuerzos que ha venido haciendo el país en conjunto con el gobierno, con el sector privado para generar un clima de mayor transparencia en nuestro sistema fiscal y en nuestro sistema bancario que es líder en la región. Los efectos de que Panamá haya sido incluida en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea preocupa a analistas financieros quienes advierten que la confianza de los inversionistas podría verse afectada. El mismo sector de inversiones, el sector privado dentro de estos países también juega un rol importante para poder liberar y desatascar este tema de las listas negras que para nada ayudan a la inversión. En Panamá, como reiteramos, es un país que está haciendo las cosas bien. Estamos haciendo, mandando los mensajes correctos y es una lástima que mientras nosotros estábamos trabajando con otras entes como el UCDE y la GAFI para seguir trabajando en temas de transparencia, venga la Comunidad Europea y de alguna manera entonces nos ponga en nuestra lista negra que nada ayuda a el primer negocio en Panamá ni a entrelazar y fortalecer las relaciones de estos países con estos países amigos o hasta ahora amigos y hermanos. Los economistas advierten que ahora las transacciones de empresas europeas con bancos panameños serán sometidos a más revisión y supervisión. A los expertos le preocupa que haya un retiro masivo de fondos de clientes europeos y esto afecte las reservas de los bancos de Panamá, impactando la reputación del país en los mercados internacionales. Entre tanto, en Costa Rica, la Corte Suprema acordó iniciar una investigación contra el magistrado suspendido de la Sala Tercera, Celso Gamboa, por aparentemente interesarse en un expediente que no le correspondía relacionado con el partido opositor Movimiento Libertario. En específico, Gamboa se habría apropiado del trámite del recurso de casación que interpuso el presidente del Libertario, Danilo Cubero, contra la sentencia del Tribunal Penal de San José, que condenó a esa agrupación política por un delito de estafa contra el Estado en el año 2015. Este es el quinto proceso disciplinario que la Corte del País Centroamericano ordena contra el magistrado. Bueno, vamos a cumplir con nuestra primera pausa comercial, pero recuerde www.cb24.tv y en su pantalla. Ya volvemos con más. Continuamos con más información aquí en CB24 en Esnoticias Centroamérica. Les contamos ahora que el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, goza de la menor popularidad en toda su historia como presidente de este país centroamericano. Aquí nos trae estos datos nuestros aliados de la prensa gráfica, quienes fueron los encargados de realizar el estudio. Vamos a ver la nota. La unidad de investigación del periódico salvadoreño a la prensa gráfica presentó los resultados de su más reciente estudio de campo, realizado la última semana de noviembre a una muestra de 1.520 personas en varias ciudades de El Salvador, con un nivel de confianza de 95%. La encuesta revela que 27% de los salvadoreños aprueba el trabajo del presidente Salvador Sánchez Serén hasta el momento, frente a un alarmante 64% que lo desaprueba. Cifra récord en el nivel de desaprobación del mandatario, cuyo índice viene cayendo los últimos tres meses, y récord también porque ningún mandatario desde el año 2004 venía saliendo tan mal evaluado como Salvador Sánchez Serén. Los encuestados reconocen como logros los esfuerzos del gobierno en materia de educación y valoran las ayudas escolares, la entrega de uniformes y computadoras, y consideran que han sido mayores sus fracasos, como el tema al combate de la inseguridad y la delincuencia, la incapacidad de generar empleo y otros. La encuesta de la unidad de datos de la prensa gráfica en El Salvador, los próximos días, presentará nuevas tendencias de una serie de indicadores sociales que están siendo analizados por expertos. Bueno, y a pesar de que los salvadoreños dicen no sentirse seguros transitando por las calles o abordando los buses o acudiendo a los mercados públicos, el gobierno de El Salvador anunció que hubo una reducción de un 27% en los homicidios con relación al año 2016. La reducción del 20% en el número de homicidios que ha experimentado esa nación centroamericana este año se puede traducir en 3.610 asesinatos este año, con relación a los 4.947 registrados en el 2016, algo que ven con optimismo las autoridades custatlecas. Y de mantenerse esta tendencia, podemos asegurar que finalizaremos el año 2017 con aproximadamente 1.333 homicidios menos, pero además finalizaríamos con una tasa de homicidios que estaría aproximadamente en 60 por cada 100.000 habitantes. Además, para el titular de seguridad salvadoreño, esa cifra representa una tendencia a la baja desde que Salvador Sánchez Serén llegó a la primera magistratura del país en 2014. La proyección a final de este año será de cerrar con aproximadamente 3.900 casos. El Salvador continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo, donde desde el fin de la guerra o conflicto interno que abarcó desde 1980 a 1992, los gobiernos no han logrado acabar con las pandillas y bandas criminales. Esta situación preocupa al actual mandatario Salvador Sánchez Serén, que considera que se debe combatir la cultura de la violencia en el país. No podemos nosotros desconocer que todavía existen fuertes niveles de violencia en el país y que tenemos que crear una cultura diferente, la cultura de la no violencia. Recordemos que un factor de la violencia y las muertes en suelo salvadoreño son las organizaciones criminales conocidas como la Mar Salvatrucha y Barrio 18, que controlan diversas zonas de este país y mantienen aterrorizadas a cientos de familias que se ven obligadas a abandonar El Salvador a causa de la inseguridad. Exactamente eso que decía al final de la nota. Miles de salvadoreños salen del país en busca de un futuro mejor, huyendo principalmente de la violencia y la ocasionada por los pandillas. Algunos de estos salvadoreños se encuentran en Estados Unidos. Otros tantos llegaron también por las crisis que se generaron luego de los terremotos en el año 2001, que estarían amparados por el TPS. Pues el canciller del Salvador, Hugo Martínez, está intensificando la ofensiva de su gobierno para salvar este TPS, que es el estatus de protección temporal que le da al gobierno de Estados Unidos a personas de otras nacionalidades y presionar al Congreso estadounidense con el fin de que apruebe una ley que regularice la situación migratoria de estos ciudadanos salvadoreños. Vamos a ver. Durante su visita oficial de tres días a Washington, Hugo Martínez mantendrá reuniones de alto nivel con legisladores del Congreso, así como con organizaciones que trabajan con inmigrantes y personalidades del sector privado que contratan a salvadoreños con estatus de protección temporal. Martínez señaló que su objetivo es que el gobierno de Donald Trump conceda a los salvadoreños una prórroga de 18 meses y abra así una ventana de oportunidad para futuras negociaciones con el Congreso, el único con el poder de cambiar las leyes migratorias de Estados Unidos. Durante décadas Estados Unidos ha renovado de manera automática por periodo de 18 meses el TPS, un permiso migratorio creado para los ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres naturales. El gobierno de Donald Trump está evaluando de una manera más exhaustiva las extensiones del TPS con la idea de que son permisos temporales y le corresponde al Congreso aprobar una ley para regularizar la situación de los tepecianos que llevan viviendo una media de 20 años en Estados Unidos. El TPS para El Salvador expira el 9 de marzo del año próximo, por lo que el país norteamericano anunciará una decisión sobre su futuro a principios de enero. Ahora mismo nos hemos dedicado al Congreso junto con otros diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, el presidente Gallegos y otros diputados y el objetivo en el Congreso es abogar por una legislación que nos permita brindar ese paso de nuestros compatriotas que están en TPS a la residencia. Ante la cercanía de la fecha, el canciller Salvador el año está presionando por una prórroga y también por una salida permanente en el Congreso que permita a los 195.000 salvadoreños que se han beneficiado del TPS vivir sin incertidumbre, así como seguir trabajando en la Unión Americana donde muchos tienen negocios. Para convencer al Congreso estadounidense, el gobierno de El Salvador tiene previsto establecer contactos y mantener reuniones con un segmento de congresistas que todavía no conoce profundidad del tema o no ha definido su posición sobre el futuro del TPS, según detalló Martínez. Ha habido buena receptividad, nos hemos reunido ya con algunos de los proponentes de estas legislaciones, con el senador Van Hollen, nos reunimos con el equipo de la congresista Nidia Velásquez y mañana nos reuniremos también con la congresista Clark, todos ellos son proponentes de legislaciones en favor de encontrar una salida a nuestros compatriotas del TPS. Al respecto, el gobierno salvadoreño ya ha identificado a congresistas que podrían posicionarse a favor de una ley para regularizar la situación de los tepecianos y de hecho ha puesto el foco en 125 de los 435 legisladores de la Cámara de Representantes, así como en 48 de los 100 senadores. Bueno, a quienes les quedó suspendido el TPS fueron a los nicaragüenses que alrededor de unos 6 mil quienes tienen hasta el 2019 para retornar a su país, sin embargo, otros tantos nicaragüenses aún se mantienen en Estados Unidos y se mantendrán enviando remesas a su país y es que los nicaragüenses que viven en Estados Unidos, en Costa Rica y en España se han convertido en los primeros que envían o los principales proveedores de remesas a su país de origen que es Nicaragua. Vamos a ver. Ese monto en remesas en los primeros 10 meses del 2017 representó un 10,5% más que en el mismo periodo del 2016 según datos en poder del ente nicaragüense que fija la política económica de ese país. Precisamente en ese mes las remesas totalizaron 118,5 millones de dólares, lo que representó una tasa de crecimiento interanual de 9,6%, pues en 2016 las remesas sumaron apenas 108,1 millón de dólares, según el informe dado por el Banco Central de Nicaragua. Del total de remesas recibidas a octubre, el 55,7% de los flujos provino de Estados Unidos, seguido de Costa Rica con una participación de 19,6% y España con apenas un 10%. Durante el 2016 las remesas que los nicaragüenses residentes en el exterior enviaron a sus familias en ese país centroamericano alcanzaron los 1.264 millones de dólares, la cifra más alta de las últimas dos décadas según datos oficiales. Recordemos que cerca del 20% del total de la población nicaragüense calculada en 6,3 millones de habitantes vive en el extranjero, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos, donde no contarán con el resguardo del estatus de protección temporal y la otra mitad de ellos lo hace de forma indocumentada en diversos países. Bueno, ¿y cómo se prepara El Salvador para recibir a los turistas en estas fechas decembrinas? Vamos a la pausa y al regreso les cuento cómo. Bueno, estamos en los últimos minutos de Noticias Centroamérica, pero les contaba antes de irnos a la pausa que ya El Salvador está listo para recibir a los turistas que visitarán esta nación centroamericana en estas épocas decembrinas. Y es que en este mes de diciembre esperan al menos a 100 mil foráneos. El Mitur proyecta que los turistas que llegaran en diciembre dejen a El Salvador unos 62.8 millones de dólares. 69.812 turistas ingresarían por la vía terrestre y 30.440 de forma aérea según proyecciones de las autoridades de turismo salvadoreñas. Según lo proyectado por los funcionarios del Ministerio de Turismo, el incremento de visitantes en El Salvador en este periodo representará poco más del 3% en comparación con el año pasado. Las estadísticas del Ministerio de Turismo de El Salvador indican que el promedio de consumo diario por un turista en 2016 fue de 118.50 dólares y que este año sería de 120 dólares. Este año El Salvador cerrará con el ingreso de 2.2 millones de turistas, un incremento del 8.9% en comparación con el registrado el año pasado según los datos oficiales. Bueno, y Costa Rica está buscando impulsar su estrategia de turismo de reuniones y para competir en esta industria, pues el país se encuentra construyendo el Centro Nacional de Congresos y Convenciones. Según informó el Instituto Costa Ricense de Turismo, en los eventos que se realizarán entre el 2017 y 2021 participarán cerca de 32.000 personas que generarán un impacto económico estimado por las autoridades en 180 millones de dólares. Nosotros no estamos vendiendo actividades en el Centro de Convenciones, nosotros estamos vendiendo actividades en Costa Rica, representamos en las actividades a las que vamos, a las que participamos, presentamos a Costa Rica como destino de reuniones. El Centro de Convenciones es la cabeza visible de un segmento importantísimo en turismo. Desde el 2015, esta institución estatal costarricense inició una campaña para competir en el mundo por la industria de reuniones que contempla la participación en ferias turísticas especializadas, alianzas con importantes organismos nacionales e internacionales, el desarrollo de un plan promocional y la contratación de asesores de calidad mundial, entre otros. Hemos creado también una estrategia alrededor de embajadores, que no son los embajadores de gobierno o de la cancillería, sino que son aquellos funcionarios de asociaciones y demás que participan, que van a congresos y ya tenemos a la fecha 60 congresos en diferentes años. Costa Rica ha reforzado su posicionamiento en el sector tras avanzar en el ranking mundial de turismo de reuniones realizado por la International Congress and Convention Association, al pasar del puesto 73 al lugar 53 entre 200 países. El turismo es uno de los principales motores de la economía en Costa Rica, pues el país alberga cerca del 4,7% de la biodiversidad del planeta, lo que se constituye en uno de sus principales atractivos. Costa Rica, un país de 4,7 millones de habitantes, recibe cada año cerca de 3 millones de turistas. Bueno, y una muy buena noticia para Panamá, y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró los procedimientos y técnicas de confección del sombrero pintado panameño como patrimonio inmaterial de la humanidad. Los procedimientos y técnicas de fabricación de sombreros se transmiten de generación en generación y se originan en concursos de trenzado para alentar a los sombreros a perfeccionar su arte. Así lo señaló la UNESCO en su sitio en internet. De esta manera, el organismo internacional, reunido en Corea del Sur, valoró el trabajo de los más de 400 artesanos panameños que realizan este oficio y quienes cultivan las plantas, trabajan las materias primas, trenzan las fibras, confeccionan con ellas este tipo de sombrero que forma parte de la indumentaria de todas las regiones de Panamá en los bailes folclóricos y las fiestas comunitarias. Y es que usted no sabe la belleza que son estos sombreros pintados. Y si lo sabe, pues entonces conoce de qué estamos hablando. Pasamos de tema. También otra muy buena noticia, el mundo entero está atento a lo que harán las elecciones de Costa Rica y Panamá en pues Rusia 2018 en el Mundial de Fútbol. Aunque faltan más de seis meses para que comience a rodar el balón en el suelo ruso, ya Costa Rica definió cuál será la ciudad en la cual instalará su campamento base. La Federación Costarricense de Fútbol, la FEDFútbol, informó que ya eligió la ciudad que será su base durante el Mundial de Rusia 2018. Y se trata precisamente de la ciudad de San Petersburgo, la segunda más importante de Rusia. El presidente de la FEDFútbol, Rolfo Villalobos, dijo en Rusia a una radio costarricense que la delegación tica escogió a San Petersburgo como la sede para el Mundial y que ya recibió la respectiva aprobación por parte de la FIFA. Nos hemos decidido por San Petersburgo. Hay múltiples razones que nos llevaron a inclinarnos por ellos. Es un campo donde tendremos un partido como sede contra Brasil. La lejanía con respecto a Samara y a Nizhny es muy razonable. Costa Rica enfrentará en esta ciudad a Brasil el 22 de junio en la segunda jornada del grupo E. Antes, los ticos jugarán contra Serbia el 17 de junio en Samara y cerrarán la fase de grupos ante Suiza el día 27 de junio en Nizhny Nogorov. Ser una buena opción y básicamente pues acá todo se junta, ¿verdad? Tema de despedaje, tema de entrenamiento, distancias, variables importantes y en esto pues yo creo que San Petersburgo ya ha sido la mejor. El dirigente comentó que el plan es que la selección de Costa Rica llegue a San Petersburgo unos 10 días antes del debut el 17 de junio contra Serbia. En esta ciudad rusa, los futbolistas costarricenses experimentarán 24 horas de luz debido al fenómeno atmosférico conocido como noches blancas, en el cual la luz del sol no llega a desvanecerse del todo y ocurre por la cercanía a San Petersburgo a una región polar en la cual el crepúsculo dura casi toda la noche. También trascendió que el trofeo de la Copa del Mundo estará en Costa Rica el 7 y el 8 de abril del próximo año en el Estadio Nacional. De los países clasificados al Mundial de Rusia por el área de la CONCACAF, el trofeo solo visitará de momento este país centroamericano, la Ciudad de México y Guadalajara en suelo azteca. Además, las federaciones de fútbol de Costa Rica y Panamá han unido esfuerzos para intentar conseguir partidos de preparación contra selecciones europeas antes del Mundial de Rusia 2018. La idea es que ambos combinados se enfrenten a rivales del viejo continente en marzo y principio de junio del 2018. Recordemos que Panamá debutará el 18 de junio en el Grupo G contra Bélgica en Xochitl, jugará su segundo encuentro el día 24 contra Inglaterra en Nizhny Nogorov y cerrará la primera fase frente a Túnez el 28 de junio en Mordovia. Bueno, y toda Centroamérica está preparada para ver a las elecciones de Panamá y Costa Rica en este Mundial de Rusia 2018. Con estas informaciones me despido hasta una próxima oportunidad. Recuerden nuestros sitios en Internet y nuestras redes sociales son sumamente importantes. Allí usted, a través de su teléfono celular, puede compartir e interactuar con nosotros en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Allí están en la pantalla para que usted se comunique con nosotros e interactúe. Ha sido un placer haberles acompañado. Nos vemos en una próxima entrega.